¿De qué estábamos hablando? Ah, en la compañía de Miguel a Santa Bárbara, señor, en el año 1955, el puerto de Santa Bárbara en Huasco, aquí podemos ver, según la escala del eje 1-200, señor, el mes de julio de 1955, podemos ver cómo el tren llevaba el hierro, sí, señor, el hierro, y este a su vez era transportado en esta correa transportadora que se ve aquí, iba a parar directamente a ese gran UQPAT.